muy buenas amigos y amigas bienvenidos a satoshi factory.com en esta ocasión vamos a ver cómo podemos retirar los tokens de free dólar el airdrop que estaba realizando el exchange de yobit por fin han pagado después de todo el calvario que nos hicieron pasar con el tema de las publicaciones en el foro todos los que habéis seguido este canal habéis realizado este mismo airdrop también estabais más que hartos de realizar tantísimos post como puedes ver aquí está mi perfil en el cual realicé un total de 182 la verdad es que son una burrada el mínimo eran 100 pero había muchos que los iban descontando porque eran inválidos por vete tú a saber qué motivo porque tampoco nadie lo teníamos muy claro pero bueno finalmente han pagado que es lo importante tampoco es que sean 1700 dólares como ya dijimos anteriormente pero se pueden tradear por bitcoin o por cualquier otra criptomoneda y es lo que vamos a ver a continuación si vamos al exchange de yobit aquí podemos ver en la gráfica representado el valor de los free dólares los tokens que nos han regalado por realizar el airdrop podemos hacer trading con esta criptomoneda con el par bitcoin lo tenemos representado con el valor del bitcoin podemos ver que actualmente tiene un precio de 105 satoshis salió ayer por la tarde y su precio de salida fue de 500 la verdad que fue un precio bastante bueno aunque su precio posteriormente se desplomó en mi caso personal yo los vendí por unos 140 satoshis mi total de criptomonedas recibidas por el airdrop fueron 12.000 de estas 12.000 decidí vender la mitad lo tengo aquí en bitcoin como puedes ver tengo los 838.320 satoshis que podría intercambiarlos por cualquier otra criptomoneda o podría retirarlos sin ningún tipo de problema a continuación vamos a ver cómo podemos venderlos y cómo podemos retirarlos de la forma más rentable para que no nos cobren una comisión demasiado elevada ya que si realizamos la retirada a través de bitcoin nos van a cobrar bastante bastante comisión son aproximadamente unos 14 dólares me parece muy abusivo así que para evitar pagar unas comisiones de transacción tan altas lo que debemos hacer es convertir nuestro bitcoin al litecoin o a cualquier otra criptomoneda yo personalmente lo voy a hacer en litecoin ya que las comisiones por transacción que tienes son muchísimo más inferiores y con esto vamos a rentabilizar muchísimo más las ganancias que nos hemos llevado de este airdrop lo vamos a ver a continuación pero antes de esto me gustaría mostrarte lo que he realizado con los 6.000 free dólares restantes como puedes ver aquí hay una pestaña que se llama invest box en la cual si clicamos en ella aquí puedes ver que puedes invertir diferentes criptomonedas en el caso de los dólares nos dan una rentabilidad del 10% diarios yo he decidido meter los 6.000 aquí para probar a ver qué tal funciona durante los próximos días no tengo ni la menor idea de si va a subir o va a bajar el precio la verdad que generalmente cuando regalan un airdrop suele bajar me estoy jugando como dice un colega mío esto es tirar una moneda al aire puede que salga una cara puede que salga la otra no lo sé desde luego esto tampoco es ningún tipo de asesoría financiera ni nada por el estilo simplemente es mi experiencia me gustaría mostrarla y mostrar dentro de unos días cómo ha ido si ha ido bien si ha ido mal o qué está pasando con esta criptomoneda para utilizar esta opción de invest es muy sencillo aquí podemos ver que es la segunda opción nos dice el porcentaje que es un 10% diario y el mínimo de inversión son 2.000 debemos tener un mínimo de 2.000 free dollars simplemente vendríamos aquí y introduciríamos la cantidad de 2.000 le damos al botoncito de invest y ya estará trabajando por nosotros cada día que pase recibiremos un 10% bien y para vender los free dollars es realmente muy sencillo simplemente aquí tenemos todas las criptomonedas que trabaja el exchange deberíamos buscar aquí arriba las siglas de lrs nos aparece aquí clicamos sobre ella y automáticamente entraremos en la pestaña de compra y venta de la criptomoneda aquí tenemos la opción de vender para ello aquí tendrás tu balance puedes introducir todo el balance y venderlo al precio actual o poner una orden si lo quieres vender más caro o más barato o lo que tú quieras a continuación tras vender tus free dollars los tendrás en bitcoin en mi caso tenemos aquí la cantidad de bitcoin y lo que tenemos que hacer es seleccionar la criptomoneda litecoin hacemos lo mismo venimos al recuadro buscamos litecoin clicamos sobre ella y se nos abre el par litecoin bitcoin en este caso lo que deberíamos hacer es comprar litecoin con el bitcoin que acabamos de recibir por vender los free dollars en este caso no lo voy a vender pero voy a hacer una muestra para que veas cómo funciona realmente es súper sencillo selecciono toda la cantidad de bitcoin automáticamente me dice la cantidad que voy a generar de litecoin son 2.01 y aquí abajo tendría las comisiones y la cantidad de bitcoin que voy a gastar también tengo el precio podría poner una orden si quisiera comprarlo a otro precio o lo que sea simplemente le daría el botón de comprar y ya tendría mi litecoin en mi balance así de sencillo una vez tenga el litecoin en mi balance iríamos a wallets y dentro de wallets haríamos un retiro a nuestra billetera oficial yo personalmente te recomiendo que uses un ledger nano s o x es a día de hoy de lo más seguro que existe si quieres más información puedes pasar por la web de satoshi factory punto com y allí encontrarás diferentes opciones de hard wallet que es actualmente lo más seguro que existe bien dentro de nuestra cartera aquí dentro tenemos la cantidad de bitcoin y para realizar un retiro simplemente en la pestaña de withdraw clicaremos en la pestañita y aquí tendremos que introducir nuestra dirección la cantidad y aquí abajo viene el problema que es lo que comentaba anteriormente tenemos una comisión por retirar bitcoin muy muy alta si copiamos esta cantidad y vamos a bitcoin a dólar la pegamos aquí y podemos ver que son 15 dólares con 36 céntimos es una burrada sinceramente no lo recomiendo porque si te has llevado aproximadamente unos 20 25 dólares no vas a pagar 15 en comisión no tiene ningún sentido por ello te recomiendo que hagas lo que estamos viendo a continuación que es venderlo por light coin y automáticamente retirar estos light coin si volvemos a la billetera vamos a ver la comisión que nos cobrarían en light coin le damos al botón de withdraw y aquí tenemos la cantidad de light coin que tenemos que pagar por realizar este retiro lo copiamos vamos al light coin a dólar y aquí lo tienes son 11 céntimos de dólar la diferencia como puedes ver es abismal y te recomiendo que hagas esto no tienes únicamente la opción de light coin puedes usar cualquier otra criptomoneda que más te interese fíjate bien en la comisión que vas a pagar para no llevarte ninguna sorpresa y de esta forma como he dicho rentabilizar al máximo este airdrop poco más que añadir hasta aquí el vídeo esto es lo que pasa con los airdrops algunos de ellos pagan otros desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro pero en cualquier caso es dinero que no hemos tenido que invertir ni un solo céntimo de nuestro bolsillo únicamente un poco de tiempo para realizar una serie de tareas u otras en este caso el tiempo ha sido mayor ya que lo de las 100 publicaciones ha sido un poco locura pero de todos modos me gustaría mucho dar las gracias a toda la gente que está en el grupo y el canal de telegram también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y en especial a eli ya que ha sido ella la impulsora de realizar estas acciones entre todos para poder llegar antes a las 100 publicaciones y beneficiarnos de estos free dólares poco más que añadir hasta aquí el vídeo próximamente estaremos subiendo nuevos airdrops y nuevas plataformas para ganar dinero sin ningún tipo de inversión recuerda que tienes la web de satoshifactory.com ahí encontrarás muchísimas otras formas de ganar dinero sin ningún tipo de inversión un montón de información sobre criptomonedas que son las wallets diferentes tipos de exchange entre muchísima otra información espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre yobit y abajo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto el vídeo y y y y y y y y y Gracias.